En el próximo episodio de The Ultimate Fighter Latinoamérica 2, los peleadores reciben una deslumbrante visita que los hará olvidarse de la competencia. Álvaro Herrera y Héctor Aldana, dos guerreros mexicanos, se preparan para su encuentro dentro de la jaula. The Ultimate Fighter Latinoamérica 2, este viernes a la medianoche por VIAX y en alta definición por VIAX2.